¿Qué es la asesora de comunicación? La asesora de comunicación? Bueno, David Collado no contrató esa asesora para que maneje su imagen como ministro. No, David Collado con toda seguridad contrató esa asesora para que maneje su imagen de cara a la contienda electoral del año 2028. No sabemos si Carolina Mejía respondió contratando a otro asesor de alto vuelo. Porque caramba, ya que se responden los tweets y ya que David Collado no pierde un minuto en sacar una foto inaugurando una obra en el distrito de tantos millones y tú te preguntas, bueno, pero ¿dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está Carolina? Acá no la veo. Bueno, Carolina no pinta nada ahí, según David Collado. Entonces, el hombre se está artillando. El hombre está convencido de que lo suyo es en el año 2028. Y ¿saben qué? Cualquiera que quiera ser candidato presidencial en el PRM, teniéndolo a él, a David Collado, teniendo a Carolina y a cualquier otro que saque cabeza, tiene una amplia posibilidad de quedarse siendo presidente. Porque si Luis Abinader es inteligente, y lo es, él va a apostar a martillar a Leonel y Danilo a un punto contundente como para descalificarlo, pero no para sacarlos totalmente de circulación. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en el año 2028, como no hay en el PLD quien le haga frente a Danilo Medina, es más que probable que tengamos el mismo show de ahora. Ahora, la oposición dividida porque Leonel y Danilo no se quieren unificar. ¿Usted lo duda? ¿Usted duda eso? No. O sea, en cuatro años usted verá el mismo show. Quizás una oposición un poquito más fuerte, pero dividida. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que como los emergentes no van a tener fuerza en el 28 para plantarle cara al PRM, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el candidato del PRM sería más bien el seguro presidente de República Dominicana. Tiene que ser un candidato muy malo. Tiene que ser un candidato muy insípido como para que no aproveche la circunstancia de una oposición clásica dividida y unas nuevas caras políticas que aún no van a tener fuerza. Que van a tenerla de cara al año 2028, pero no ahora. No ahora, evidentemente, y menos aún en el 2028. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que David Collado, que Carolina Mejía y que ¿quién más en el PRM? Bueno, ahí está Deligne Ascensión. ¿Quién más? No sé, bueno, y otros por ahí que van a sacar cabeza pronto, para no quemarlos ahora, porque los que no han aguantado sus ganas son David Collado y Carolina. Por eso los menciono. Pero hay otros ahí. Hay otros que irán sacando cabeza de una forma más educada, de una forma más sofisticada, que dirán, estoy aquí. Y yo también participo en esta contienda. Pero David Collado ya está armando su cuerpo de asesores. Y para ello contrató a esta señora, asesora de comunicación política de Xiomara Castro en Honduras, la que es hoy día presidente de ese país. En la oposición no hay nada que buscar, señores. Y yo no digo esto celebrándolo. Lo digo simplemente como una realidad ante el hecho consumado de que ese proceso de Danilo y Leonel tiene que quedarse a un curso natural en el cual va a fallecer. Porque por lo visto nadie, ni en el PLD y menos aún en la fuerza del pueblo, va a poner a Leonel y a Danilo en su lugar. Digo menos aún en la fuerza del pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque ahí está Omar. Si Leonel no puede ser el candidato presidencial, por inercia, por default, por gravedad, lo será Omar Fernández, señores. Entonces, en la fuerza del pueblo, los caminos al ascenso al más alto nivel están vedados. Están totalmente prohibidos. Esa es morada de Leonel y cuando no, Leonel lo será de Omar. Y yo he dicho, Leonel perdió una oportunidad de oro en su discurso al omitir al PLD, al referirse a la fuerza del pueblo y a otros partidos opositores. Cuando simplemente con el hecho de mencionar al PLD, ya de inmediato Leonel Fernández estaba ganando la empatía de la base de ese partido. Que en un solo discurso podía verlo como el líder resucitado. Pero, ¿qué pasa cuando esa base ve que no se la menciona? Bueno, se sienten ninguneadas. Están obligadas a seguir viendo a Abel Martínez, a su representante. Fue una oportunidad de oro la que perdió Leonel Fernández con ese discurso. Pero también he dicho, ese discurso va a aniquilar la autocrítica necesaria en la fuerza del pueblo. La autocrítica que tienen que tener para procesar en su justa dimensión lo que pasó el pasado 18 de febrero. Porque no todo fue, oigan bien, no todo fue un tema de recursos del Estado. Ahí, como quiera que lo pongan, hubo un fallo grave de logística. La fuerza del pueblo falló su logística en las elecciones de febrero 18. Y eso es una responsabilidad que bien harían en no evadirla. ¿Por qué Félix Bautista prosperó en San Juan? No solo yendo en contra de los recursos del Estado, sino yendo en contra de una hermana del presidente Medina que mandó a votar por el PRM. Porque no quería que Lenin de la Rosa, hijo de Ramón de la Rosa, quien ayudó a Félix a imponerse allá con sus votos en el 20, fuera el candidato. Y aún así, una vez más, Félix Bautista se le alusió de cara a Yomar, a Lucía Medina. No se le dio, pero menos aún se le dio al poder. Eso es algo que la fuerza del pueblo que tanto critica a Félix Bautista no puede explicar. Señores, se está artillando David Collado de cara al año 2028. No bien han pasado las elecciones de mayo y ya él y Carolina arrancaron. Se están dando con todo. Tal como lo vaticinamos acá en esta plataforma, la guerra fría de Carolina Mejía y David Collado se puso ya, en verdad, bastante caliente. Así que tendremos show para rato. Tendremos show para rato en la política dominicana. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Comenta, activa la campanita, dale like, suscríbete, suscríbete y comparte estos contenidos. Gracias y en pie para el próximo. Porque tú dices, estoy de acuerdo contigo. Si se puso de acuerdo para sacar el capital político, porque lo que tú dices es capital político, intercambiar el favor de que declararán su provincia en tal, ok, una sinvergüenza, una traición. Ahora bien, si la intención no es cese dándole el beneficio de la duda y la estrategia es vamos a dejarlo que le pase como que lo van a pasar ahora para nosotros poder atacar y presionar durante la campaña. Porque si el tribunal condicional no lo declara incondicional como debería serlo, tenemos por lo menos el chance de que la presión mediática afecte electoralmente al presidente y se lo puedan cobrar en las urnas. Si no lo hacemos así, empezamos a torpedearlo ahora y retrasan el proyecto y el presidente gana y después lo mete, nos jodimos porque no hay forma de combatirlo y torpedearlo. Eso es lo que tú me entiendas. Ok, bajo esa lógica. Por esa lógica tiene sentido. No, bajo esa lógica, ok. Ajá. Vamos a esperar más adelante, ya pasó, ya. Vamos a darte lo ahora y en lo inmediato. Vamos al constitucional. El constitucional, como está dominado por un hombre que obedece a Luis Abinader, le va a dar para atrás. Bueno, no, esa ley está correcta. Entonces, bueno, ok, está correcta. Nos metieron la ley, espérate. Entonces la oposición va a tratar de capitalizar la indignación de la gente, promocionando. Ahí sí va a promocionar lo malo y perjudicial que es esta ley. Correcto. Ahí sí la va a promocionar. Correcto. Pero ya la ley pasó, señores. Entonces, imagínense entonces que sí, que surge efecto de esa indignación y que la gente entonces vote en contra de Luis y gane la oposición. Pero la oposición va a ganar con una ley establecida ya. Sí, pero. Con esa ley. Sí, pero esa ley no tiene que aplicarla. Ellos mismos, entonces, espérate, Mario. Entonces ellos mismos cuando ganen van a decir, bueno, señores, la estrategia de nosotros fue esta y esta. Entonces esa ley la vamos a derogar. ¿Cómo la derogan? Se deroga la ley. Ah, entonces sí. Eso es lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Ahora, en tu ingenuidad, ellos van a derogar esa ley luego. En mi ingenuidad, ¿no? Porque ganamos ahora. Ahora, como somos tan democráticos, vamos a derogar esa ley. No, pero ¿cuál es tu idea? Porque tú nos mataste aquí articulados, señor Torino. Pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que se... Pero ya lo dije. No tú has hecho nada. Tú nomás tienes tres horas criticando que está mal. Que nos jodieron. Dime cuál es tu idea. Que nos jodieron. ¿Y qué hacemos? ¿Nos mudamos del país? No sé qué vamos a hacer, Mario Herrera. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Pero dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer? No, tú estás diciendo que te deja de ellos. ¿Qué es lo que tú... Porque tú me estás diciendo a mí que yo voy a hacer. No, ¿qué tú vas a hacer? No, ¿qué tú propones que se haga? ¿Qué tú propones? ¿Yo te la acabo de decir, coño, la idea mía aquí? ¿Te la acabo de decir? Ahora que conviene. Si conviene más, estratégicamente conviene más que la pasen ahora. Porque si la pasan ahora y la hacen ley, se puede presionar con la campaña del 24. Sacado de ahí si la implementan. Ok, pero ya la acabó. ¿Y gana el PLD o mi hermano? No, pero esa jugada puede hacer que coja la presión al presidente y ordenen en el Tribunal Constitucional que deroguen la ley y que la declaren inconstitucional. Y si la declaren inconstitucional, no pueden volver a someterla, hermano. Eso es lo que estoy diciendo. Pero te estoy hablando que el que preside el Constitucional obedece las líneas. Ah, pero que tú me escuchas, pero que escúchame la línea. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame lo que está diciendo Mario. Escúchame. Por Dios. La ley pasa ahora, antes de las elecciones. Pan, y se promulga, se hizo ley. Se necesita que se pase ahora con tiempo. ¿Para qué? Para poder presionar al gobierno y que se le vea afectado a Luis en su proyecto de reeleccionista y ver, coño, esta vaina me va a hacer perder. Y esa presión lo va a obligar a él a bajar la orden en el Tribunal Constitucional de que declare inconstitucional la ley y tumbarla. Esa es la única salida. Si no lo hacemos así, entiende, si no lo hacemos así, que se le vea afectado que él puede perder la reelección y prefiera perder esa ley que perder la reelección, diga, coño, vamos a ver para atrás a ver si gano mi reelección. ¿Me entiende? Porque si no lo hacemos así y hacemos la revuelta ahora, la hacemos ahora, y esa ley se atrasa y Luis se reelige, entonces después que él pase la ley, entonces ya está reelecto. ¿Qué importa lo que haga la oposición? Muy bien. Deja la ley metida. Y cuando vayamos al Constitucional, ¿qué pasa al Constitucional? No, esa ley está bien. No sé si tú me entiendes. Ahora, si tú lo haces ahora. Me doy en el pecho. Ay, me doy en el pecho. Dionis Sánchez, discúlpame, discúlpame. Que te llamé traidor, discúlpame. Dionis Sánchez no es... Seguimos tu estrategia. Pero que eso no es una situación de Dionis, es de la oposición política. Lo que pasa es que cuando Dionis Sánchez, que es uno de los principales estrategas de la fuerza del pueblo, de los principales líderes de ese partido, Junta Félix Bautista, hace ese tipo de acciones y la oposición está callada ante ese tema, un tema al que le podían sacar capital político desde el año 2022. Pero que se atrasa toda la promulgación de la ley y nos jodimos. Porque no la meten. Ya Mario dijo la estrategia. Ya tenemos que seguir la estrategia para que esa ley no pase. Ese silencio, obviamente, es porque ellos están de acuerdo con esa ley. No, ya Mario me convenció y le pido disculpas a Dionis Sánchez. Discúlpame, Dionis. Muy buena estrategia. La seguimos. Gracias, Mario, por explicar la estrategia. Esa es la estrategia que tenemos que seguir. Yo creo que ellos no están de acuerdo. Y además, a la gente no le importa. Oye, oye lo grande. Uno lo está diciendo aquí. Pero eso que estamos proponiendo, a mucha gente no le importa. Uno tiene conciencia de qué es lo que se proponen hacer. No tienen conciencia ni la dimensión de lo que significa la privacidad. No tienen conciencia de ello. Pero nada, no vamos a seguir. Yo voy a seguir hablando, tratando este tema aquí. Mientras estas clases que nos gobiernan, que no las merecemos, sigan accionando. Vamos a decir que tenemos un en vivo el sábado, este sábado que viene. Y vamos a estar ampliando todos estos temas. Sí, señor. Este sábado a las ocho de la noche. Ocho de la noche, sábado. Nuestro primer en vivo, señores. Participen. Ya lo saben. Oye, vamos a publicar el evento para que puedan activar la notificación y para que no se pierdan ese en vivo. Lo vamos a esperar el sábado. Una tanda un poquito extendida para nosotros debatir a profundidad y compartir con todos ustedes su opinión durante. Vamos analizando estos temas. Ya lo saben. Siempre darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Gimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no trabaja en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también.